Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de señales de enfermedad de pica en gatos. Aprende a detectarlas. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! La enfermedad de pica es el término utilizado para describir el deseo de alimentarse de materiales no comestibles. En los gatos, estos materiales son a menudo telas, lana, elásticos, como los soportes para el pelo, cartón, papel y plástico. Los gatos de corta edad son más proclives a experimentar el síndrome de pica. Por ello, si observas algún comportamiento similar, debes consultar al veterinario por sugerencias para detener este comportamiento. Si bien muchos gatos pequeños mordisquean o despedazan objetos durante el juego, un gato con pica molerá el material en repetidas ocasiones. Pero, ¿cuáles son las principales causas de pica en los gatos? A decir verdad, se ignora la causa principal de la pica. No obstante, los especialistas conjeturan que esto puede ser consecuencia de una serie de causas tales como... Número 1. Estrés. Los felinos son animales de costumbre, por lo que cualquier cambio en su rutina los puede exponer a situaciones de estrés. Ante ello, hay que buscar las mejores formas de conseguir tranquilizarlos. Número 2. Alimentación. Una deficiencia nutricional podrá ser la causante de dicha enfermedad. En el momento en que no se sientan satisfechos con lo que comen, buscarán en los materiales que tengan a su alcance. Número 3. Ambiente. En caso de que no se le dejen actuar con libertad, los gatos tienden a aburrirse y deriva en la búsqueda de nuevas aventuras, con lo que tienen a su alrededor consumiendo cosas indebidas. Número 4. Genética. Esto ocurre porque las enfermedades son más frecuentes en ciertas razas, como por ejemplo el siamés, el birmano o el toquinés, y en razas de origen oriental. Por lo que se ha planteado la posibilidad de que exista un componente genético que se transmita por ciertas líneas familiares. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer si tu gatito tiene pica? Cuando sepas que tu gato experimenta pica, conviene que estés atento y vigiles los signos de una obstrucción intestinal. Estos gatos necesitan mucha estimulación física y mental para darle cosas que puedan hacer que les permita comportarse de forma biológicamente correcta de acuerdo a su especie. También es recomendable eliminar todos los materiales que consumen. El procedimiento de detener la pica no es fácil, pero puede llevarse a cabo teniendo una supervisión cercana en los gatos que padecen de este síndrome. Para prevenir enfermedades graves. Además, debes apoyarte con el veterinario. Ahora bien, ¿la pica solo afecta a los gatos o también a otros animales? Esta enfermedad puede llegar a afectar a una gran diversidad de animales, como los perros, ovejas, loros, caballos, elefantes, e incluso hasta los seres humanos. Los gatos, al igual que cualquier ser vivo, son propensos a un gran compendio de enfermedades. Y estos pueden llegar a consumir sustancias inusuales, por las ansias puntuales asociadas a enfermedades como el hipertiroidismo, el cáncer, intoxicación por plomo, la peritonitis infecciosa felina. Aquí también se puede incluir la infestación de parásitos, o deficiencias críticas nutricionales. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber las señales de la enfermedad de pica en gatos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.